Lo importante aquí es que la gradualidad de la recuperación del sistema. He hablado que este empalme que arranca a las 6 de la mañana de mañana, de mañana a viernes 6, culmina a las 6 de la tarde. Entonces, nuevamente, a partir de las 6 de la tarde, se reinicia el flujo de agua. Ustedes dirán, ¿y entonces por qué no voy a tener agua a las 7 de la noche? Todos. Es que el sistema de distribución de agua, al ser un sistema de miles de kilómetros de tubería y de reservorios y de sistema de desbombeo y rebombeo, es evidente que... Va a tomar su tiempo para no establecerse. Y los primeros distritos que van a tener agua a las horas, el día sábado, por ejemplo, como al mediodía, ya van a recuperar zonas como Santanita, todos los que es el entorno cercano a la trajea. ¿Santanita qué otro distrito? La parte, por ejemplo, San Juan de Rígancho. San Juan de Rígancho solamente se va a afectar los distritos, perdón, la urbanización, que es las dos urbanizaciones que están a la entradita del distrito, que es Caja de Agua y una parte de Zárate, y el asentamiento humano Santa Rosa que está colindante con Caja de Agua. Eso es lo único que se va a afectar y ellos van a recuperar el agua el día sábado, por ejemplo. Lima ha crecido en las últimas dos décadas en más de 50% de la población. Entonces ha pasado de 7 millones a más de 11 millones. Y CEDAPAL tiene, parece que no se percibe a veces, indicadores de cobertura interesantes, superan el 90%, es distinto el 90% de 7 millones. Entonces hay un gran esfuerzo de la empresa prestadora. Entonces la primera parte es clara, la obra es necesaria, es necesaria. El corte es necesario, es necesario. Lo que la SUNAS en aras de salvaguardar el interés ciudadano, el bienestar ciudadano es, ok, ¿esto implica cuántos días de corte? Hasta tres o cuatro días. Eso implica un plan de contingencia y que el usuario evidentemente conozca primero los puntos alternativos que tiene para conseguir agua. Hoy en día, y eso es una recomendación, todos tienen que tener una reserva de agua en casa para que el tema del servicio complementario de abastecimiento en puntos fijos y móviles sea estrictamente necesario cuando se necesite. Pero esta parte del plan de contingencia no había sido informado por CEDAPAL como correspondía. Solamente lanzó un tuit un día domingo, el domingo anterior, diciendo que se iba a cortar el servicio por una hora, punto. Pero eso generó una alarma. Y la norma dice, con 48 horas de anticipación, si es un tema programado, debes avisarle al usuario. Y con cinco días de anticipación, debes avisarle al regulador. Ese es para un corte pequeño focalizado. Pero si hablamos de un megacorte como el que se está planificando, involucra el plan de contingencia, que debía tener, obviamente, los puntos fijos de abastecimiento y los puntos móviles, que son las comidas cisternas. Entonces, esa información no la había brindado a los usuarios. Y por eso van a ser punibles de sanción. nosotros le dimos 48 horas de plazo. El día lunes, pasado horas después que se lanzó el tuit, Sunas le dijo, bueno, tienes 24 horas para que puedas, digamos, completar la información. No solamente que nos quedemos con el anuncio del corte, simplemente. Y es ahí donde se evalúa y efectivamente, al no entregar la información, se inicia un proceso sancionador. Todavía no es una sanción, es un proceso sancionador que, obviamente, durante la etapa del mismo, se puede hacer sus descargos y todo. Pero ya están dos procesos. ¿Por qué? Por falta de entrega de información tanto al usuario y el otro proceso sancionador que se ha iniciado por falta de entrega de información al regulador. Lo que conseguimos de ellos es que tengan este link. Ahora es un link de acceso masivo. Nosotros incluso lo usamos para poder orientar a quienes nos llaman a la línea 1899 que hemos recientemente inaugurado. Entonces, ya tiene CEDAPAL una plataforma donde uno puede saber si va a ser parte del corte o no. Y el detalle también de cuántas horas se va a recuperar el servicio y los puntos fijos de donde ellos se puedan abastecer el más cercano de su casa. Lo que no está figurando hasta el momento, y es un pedido reiterativo, ayer hemos estado con CEDAPAL en el Congreso también, es que no nos han entregado las rutas sobre todo para los lugares críticos, es decir, postas, centros hospitalarios, comedores populares, porque nuestra labor de fiscalización a partir de mañana justamente se va a priorizar esos puntos.